Mira, mira, bebé. ¿No se vio nada vos? No, ya se quemó. Sí, se quemó. ¿Sí? Sí, sí, se quemó. ¡Bum! Ya. Quiero bebiendo a fuego. Ya, entonces, esta es la copa de la amistad. Va a beber Lucho, el Pepe, la Yaya, ¿No está tan caliente? El Ángelo y la Sandra. Y va a salir la media nariz. De perfil, de perfil. Entonces, ¿cómo se prepara la grolla? Ya, Ángelo, explica. Café. ¿Se prepara la moca? Sí, tres vasitos de aguardiente y un vasito de coñac. ¿Tres vasitos de aguardiente? ¿Y no te da vergüenza? No. La media curaña. No, pero sí. Cuando tú lo prendes, cuatro cucharas de azúcar y la cascada de un limón. Y listo. Cuatro cucharadas de azúcar y unas cascaritas de limón. A ver, miremos las cascaritas. Miremos las cascaritas. Ve si está muy caliente. Tú, tú, tú que sabes. Y eso le... Sí. Yo ahora voy a apagar el video y se da... Ah, pero se toma del otro lado... Yo no tomo del mismo piquito tuyo. No, de eso. De otro. Es igual. Ya, y la grolla no se lava. Déjame, porque vos no te la tomes. ¿Cómo está? Explíqueme, ¿cómo es calientita? Es como un navegado. Claro. Cuando está un saborcito a limón. Ya. Dásela a mi mami. Con cuidadito. Que capaz que... Oye, cuídense con usted. No, vos tenés que pasar el lor. No podés tomar dos veces. ¿Viste? Viste? No, porque es que hay que disfrutar así. Ahora, tenlo té. Ya. Ya. Pero, ¿puedes tomar la yayaya? No, no tenéis que hacer más. No, pues es que esto es fuerte. ¿Mami? No, no, no. Vino, si querés, pero así eso... No, no. ¿Un poquito? Así como... No, no, no. No, no, no. Váyanse a acostar. Ahora, que me escucho yo. Che, che. Tiene un problema. Está rico, ¿eh? Está rico. Váyanse a acostarlo. Déjenmelo aquí. No, una vez nomás, ¿es cierto? Sí. Ya. Sí, ya se rato. Al compañero, al compañero. Ya le tocó. Y ahora le toca al vecino. A la segunda vuelta vamos a estar... Igual que los huevitos de México. Tomé esa copa. Con eso puede ser los huevitos. Sí. Esa copa de la amistad, mamá. ¿Es vino? No, es licor. Con café. Y con naranja. Tres vasitos de grapa o agua ardiente. Uno de coñac. Sí. Es fuerte la cuestión. Es fuerte. Una moca de seis. Una moca de café para seis personas. Ya se le muere. Tomé, tomé. Esa es la de los huevitos. ¿Está y listo la de los huevos? ¿Cómo es eso? Que son unos huevos que hablan así y que se curan. No, no, no le puedo creer. Esa es por un huevo. No le mostré la de los huevitos. Yo le muestro la de los huevitos. Primer acto. Un huevo se comió a una hueva y tuvieron huevitos. ¿Qué más era? Se siente rico. Cuando le hacen un hoyito a un huevo. Y lo beben. Y lo beben. Y lo chupan. La hueva dice, ay, se siente rico. Medio chinchosa. Es sexy. Es sexy. Porque seguro me tocó muy fuerte. Mami, ¿quiere que quede un poquito? No. ¿O quiere? Se te fue por el otro camino. Después el video va a salir así. Tenemos que beberla toda. Sí, pues por la amistad. Si no, no hay amistad. No. No. Dale, dale. Dale, dale ser viena. Dale ser viena. Mami, se te seme iban a ver. Mami, que se están jugando. No. Pero con esa ser viena la Yahya se sonó. no dale otra yo no me sueño que huevo no no me sueño se sintieron a donde yo se reí a un par de giles ya se juraron no todo bien todo bien ay dios mio ay dios no me hagan reír que es un loro adentro ya bueno dejale a los demás ay se me cayo todo yo paso ya si me me curo no, nada que ver ya esta ahí cuidado cuantos de estos son? cinco? cinco vueltas no, por las vueltas que sean no, cinco claro hay que llenarlas cinco veces ya pero no me hagáis reír es tuyo es tuyo no me hagas reír es exquisito es que acá es la cuestión de los huevos se me me lo risa y este es una tradición de acá de la región de los alpes cerca de la francia y el que lo seca lo llena el conchito que queda es fuerte fuerte el conchito que queda es concentrado concentrado no se va a ir por los dulces mira el pepe por favor bueno bueno el conchito ya está muerto unas pataletas que otras muy rico muy bueno no